Son las 6 de la mañana, 43 minutos. Pasando a otras informaciones, la Fiscalía General de la Nación nos da a conocer que aseguraba cuatro personas señaladas de transportar y distribuir sustancias alucinógenas en la capital del departamento de Arauca. Con la captura de tres personas, mediante dos diligencias de allanamiento y registro realizadas en el asentamiento humano Pesito y el barrio Miramar de Arauca, y en Yopal, Casanare, la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, logró desarticular un grupo delincuencial dedicado al tráfico local de estupefacientes en ese sector de la ciudad. Se trata de Edwin Joan Ramírez Álvarez, Marta Cecilia Fuentes Rico, Jessica Marbel Fuentes Rico y Blanca Jamie Orozco Barragán, a quienes el ente acusador les imputó los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y concierto para delinquir, los cuales no fueron aceptados por los procesados. Los afectados se encargan de almacenamiento, expendio y transporte de sustancias estupefacientes tipo cocaína y marihuana, acción que se desarrolló desde octubre del 2022 hasta el pasado mes de septiembre. La Fiscalía estableció que Blanca Jamie Orozco Barragán, al parecer con las hermanas Rico, presuntamente coordinó el envío y transporte de las sustancias ilícitas desde Yopal, Casanare, al departamento de Arauca. Por determinación de un juez de control de garantía, los procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento privativo de la libertad. Tres de ellos la cumplirán en el centro carcelario y detención domiliaria para Marta Cecilia Fuentes Rico. Habla esta hora de la mañana en la agenda informativa Arles Más Cortés, director de Fiscalía Sesional en el departamento de Arauca. El material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación en Arauca permitió la identificación y posterior captura de tres personas mediante dos diligencias de registro y allanamiento realizadas en el asentamiento humano Pescadito y en el barrio Miramar de Arauca, Arauca. Una más en la ciudad de Yopal, Casanare, los presuntos integrantes de un grupo delincuencial que estaba dedicado al tráfico local de estupefacientes en ese sector de la ciudad. Los capturados identificados como Edwin Joan Ramírez Álvarez, Marta Cecilia Fuentes Rico, Jessica Marbel Fuentes Rico y Blanca Jamie Orozco Barragán fueron judicializados ante un juez por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en concurso con el delito de concierto para delinquir, los cuales no fueron aceptados por los procesados. Se presume que los indiciados se encargaban del almacenamiento, expendo y transporte de sustancias estupefacientes tipo cocaína y marihuana, acción que se desarrolló desde octubre de 2022 hasta el pasado mes de septiembre. Por otra parte, la Fiscalía estableció que Blanca Jamie Orozco Barragán, al parecer con las hermanas Rico, presuntamente coordinó el envío y transporte de la sustancia ilícita desde Yopal, Casanare, al departamento de Arauca. Tras la imputación, el ente juzgador les impuso medida de aseguramiento privativa de libertad a tres de ellos en centro cancelario y detención domiciliaria para Marta Cecilia Fuerte Rico. En Arauca, la Fiscalía continúa hablando con resultados. Arles Más Cortés, director de seccional de Fiscalías en el departamento de Arauca, hablando sobre esta captura de estas cuatro personas que se dedicaban a la venta de estupefacientes.